Yo quisiera Yo quisiera Yo quisiera Para andarte visitando Sábado, domingo y lunes Para andarte visitando Sábado, domingo y lunes Todos quieren saber Por qué está rota mi ceja Todos quieren saber Por qué está rota mi ceja Por qué soy el Quintecito que chupa la miel y deja Por qué soy el Quintecito que chupa la miel y deja Música Yo quisiera Yo quisiera Yo quisiera Yo quisiera Para andarte visitando Sábado, domingo y lunes Para andarte visitando Sábado, domingo y lunes Música Todos quieren saber Por qué está rota mi ceja Todos quieren saber Por qué está rota mi ceja Por qué soy el Quintecito que chupa la miel y deja Por qué soy el Quintecito que chupa la miel y deja Porque soy el Quintecito que chupa la miel y deja Porque soy el Quintecito que chupa la miel y deja Música 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 Música